Hola Hernando, cuéntanos toda esta maravilla, tu historia. Yo, Hernando Barragán, soy un diseñador e ingeniero colombiano. En 1999 estaba trabajando en una exposición de esculturas interactivas en Nueva York cuando tuve una idea. Quería crear una tecnología que permitiera a personas de cualquier disciplina crear prototipos funcionales de objetos interactivos. La idea surgió de una frustración personal. La tecnología que había encontrado para producir los efectos que deseaba era costosa y muy difícil de manejar para aquellos que no fueran ingenieros o programadores. Me encerré durante un año a entender las complejidades del hardware y a diseñar un lenguaje comprensible para no ingenieros. Mi tecnología, además, debía funcionar con usuarios sin experiencia en electrónica o en programación. Finalmente, en 2003 logré el primer prototipo de WAI. Un framework de código abierto que incluye hardware, software, una comunidad, en línea y material de educación en web, se basa en una filosofía de diseño que busca ser la tecnología más accesible y democrática. Hoy, WAI se usa en múltiples universidades del exterior, para enseñar a arquitectos, artistas y enseñadores. Se fabrica en muchas partes y ha ido extendiendo. Su campo de aplicación está detrás de esculturas interactivas, mesas que reaccionan con la presencia humana, lámparas que le responden al usuario, maquinaria antigua automatizada, consoles de trenes, juguetes, televisores. Para llevar a WAI al mundo, aproveché las redes de contactos, que había construido durante mi maestría y mi trabajo como diseñador. Me atreví a escribirles a los mejores, quienes, generosamente, participaron porque era un desarrollo de código abierto. Hoy, trabajo con Brett Hartman y Alexander Breivitt, para seguir mejorando WAI. También estamos, trabajando en un proyecto con ModKid, un spin-off del MIT, cuyo propósito es democratizar la programación, la electrónica y la fabricación digital. Gracias a estos contactos, WAI y ModKid, son parte del proyecto de WAI Planta W, iniciativa norteamericana para ayudar a la tecnología en escuelas de primaria y secundaria. Estoy convencido de que cambios social y educación van de la mano. WAI-RING es una herramienta que puede ayudar a ser la tecnología más accesible y democrática, y así contribuir a un mundo mejor. Gracias.